Continuamos con las actividades de Talent Jobs y ahorita nos encontramos con dos grandes estrellas internacionales y bueno, vamos a platicar como contexto precisamente del tema empresarial, de cómo se inicia o se puede iniciar un autoempleo con los talentos que tenemos y ponerlos en práctica. Así que empiezo con las damas, les voy a platicar quién es ella. Ella es licenciada en publicidad, locutora comercial, cantante, actriz de doblaje y conductora de eventos en off o en vivo. Más de 30 años de experiencia en el medio, ha sido voz de marcas como Fabuloso, Nestlé, Marinela, conduce el programa Nocturno 93.7 en Joya 97.7 del grupo Radio Centro junto a Carlos Valle y Mario Arbizu. Ha sido voz telefónica por 23 años de Telcel y además también voz de Telmex, Sears, Aeroméxico. Ha trabajado en Pixar, Disney, Discovery. Es premio nacional en 2018, Premio Nacional de la Mujer por Canadem y bueno, tiene un currículum extenso. Les digo algo breve de ella y bienvenida, Sonia Casillas. Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Qué lindo. Encantada. Un honor estar con ustedes. Gracias, Sonia. Y bueno, también tengo un gran invitado. Les voy a platicar sobre él. También contamos con la presencia de un actor, productor, director y empresario. Cuenta con más de 25 telenovelas a nivel internacional en empresas como Televisa, Telemundo, Fox y Sony. Más de 50 películas que se han producido en Israel, Estados Unidos y México, por supuesto. Creador de las siguientes marcas, director general de la empresa editorial Imagen de México, HGC exportadora e importadora, línea de gafas oscuras a nivel nacional, presidente de Gainer Enterprise Inc. Actualmente es CEO de Gainer Land Productions Inc. Es presidente también y fundador de la fundación, si ayudas, te ayudas. Bienvenido, Harry Gainer. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Es un honor compartir, bueno, nuestras experiencias y referentes. A ver si podemos inspirar a muchos a que se arriesguen a ser grandes emprendedores y grandes visionarios en el medio empresarial. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, vamos a arrancar porque tenemos el tiempo corto, pero va a ser muy interesante y muy sustancioso con la primer pregunta del día de hoy. Y tiene que ver precisamente en este contexto de generar empleo con lo que sabemos hacer, autoemplearnos con nuestro talento, fortalezas. Quiero que me digan cuál es su opinión acerca de este mecanismo de autoempleo y cómo lo han implementado en su carrera. Es decir, locución, actuación, producción. Cómo han implementado el autoempleo en su trayectoria. ¿Quién gusta empezar? Sonia, Harry. Harry, si quieres adelante, quien quiera. Bueno, si quieren yo empiezo. Es muy sencillo. Primero hay que mentalizarse. Uno tiene que iniciar y ese es un grave error que existe principalmente mucho en las universidades y lo que se enseñan en la casa. En donde siempre estamos buscando la oportunidad de ser empleados de alguien. Eso es como buscar los puestos de algo. Pero realmente tenemos que cambiar esa mentalidad y ser con una mentalidad de ser emprendedor, empresario y ser dueños de nuestra propia empresa. Eso es básico. Si no cambiamos ese switch, es muy difícil poder avanzar. Siempre vamos a seguir con esa idea de que pues a ver si consigo el puesto en tal empresa importante o estoy buscando el esfuerzo en otra empresa. Que eso puede ser extraordinario. Pero a la larga, al final, va a suceder algo muy sencillo y se los digo bajo mi experiencia. Es, no todo el tiempo tenemos que estar esperando el teléfono a ver si nos llaman para emplearnos. No tenemos que siempre estar esperando la necesidad de a ver si el otro quiere de nuestros servicios. Cuando nosotros tenemos ciertos talentos, cuando nosotros tenemos cierta capacidad, es muy importante ver más allá. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando uno, como empresario, está buscando la oportunidad de autoemplearse, gana diferentes cosas. Primero, ser autónomo. Dos, decide precisamente dependiendo de sus talentos cuánto quiere ganar. Tercero, no depender de nadie. Cuarto, que es básico. Tú decidirás el tiempo, hora, tiempo, trabajo, tiempo, familia. ¿Cómo ocuparlo para que puedas tener mejor rendimiento y mejor felicidad en tu mundo? Ahora, como en todo se necesita empezar con algo. Si es importante, de vez en cuando, iniciar con algunos empleos. Pero va a llegar el momento, como en esta pandemia, que para mí fue como un golpe muy fuerte, en donde la industria del entretenimiento fue destrozada, hundida. ¿Qué puedo decirle? Creo que ha sido de los sectores más golpeados en este momento, porque no hay teatro, no hay cine. Para poder hacer una película, hacer una telenovela, aumentaron los costos por la cuestión de sanidad y demás. ¿Qué nos permitió? Abrirnos. Abrir ese abanico de las posibilidades. En este caso, yo como actor, y voy a ser franco en esto. Yo he incursionado en muchas empresas. Pero en este momento, con lo de la pandemia, tuve mucho miedo de iniciar, porque me quedé siempre con la idea de, bueno, me van a seguir buscando, van a seguirme llamando. En diferentes empresas, no sucedió. El tiempo va presionando. En este caso, vi una gran necesidad en el entorno donde me estoy desarrollando. Me volví observador, que eso es muy importante. La gente no observa, es distraída. No ve lo que hace falta en su entorno. Uno no debe buscar que quiera uno ofrecer un producto que sea a nivel internacional, a nivel nacional, que sea un producto gigante. No es cierto. Los grandes negocios. Empieza con las cosas pequeñas, con tus primeras cuadras de tu casa, con tu pequeño colonia. Desde ahí empiezan los grandes negocios. Entonces, uno tiene que ser visionario. ¿En qué forma? ¿Qué necesidades hacen falta? ¿Qué tengo yo para aportar? Hay que empezar a hablar, observar, preguntar, para empezar a incursionar en cualquier negocio. En este caso, Harry Gaynor, la vida me presentó en Estados Unidos, nuevamente en Nueva York, en donde las circunstancias se me han abierto. En un país muy golpeado por el coronavirus, por la pandemia, en donde me vi con la obligación de que todo mi mundo se paró, pero vi una gran necesidad en la comunidad hispana, una necesidad hispana de ilusión, de poder ser artistas, creadores de contenido de alguna manera, pero no tenían el camino ni la forma. Cuando yo supe esa necesidad, dije, yo les enseño el camino. Y para enseñarles el camino, ¿qué formé? Formé una empresa, una empresa, una productora. Tengo para ser contenido, pero no tengo el talento, porque los hispanos que están aquí en Nueva York principalmente, no cuentan con las características necesarias, necesarias para poder competir. Dos, entonces si no tienen las características, creo un... Creo una empresa llamada Imagen de Artista para capacitar mis propios talentos. ¿Para qué? Para que ellos se capaciten conmigo y a su vez trabajen en mi misma empresa, que lo que me interesa es producir contenido. Y así va de la mano donde formamos un equipo y yo, este gran logro, que actualmente tiene mucho éxito en pandemia, en un lugar donde la industria del entretenimiento está destrozado, pero peor aún, tuvimos la oportunidad, y ya con esto cierro, para que Sonia te diga nuestra experiencia, con esto cierro, abrir el abanico de las posibilidades. Doy trabajo, cumplo sueños, soy autosuficiente, me autoempleo, sigo trabajando como actor, pero estoy creando algo diferente. Y eso es lo que hay que invitar a la gente, que se vuelvan observadores de su entorno, de la falta y necesidad que es. Y con esto, puedo garantizar que actualmente tenemos una empresa en donde se llama Imagen de Artista, donde hay gente hispana de muchas partes del mundo que se quieren integrar a nosotros. Creamos una necesidad que estamos cumpliendo. Entonces, como emprendedores, voy a dar el último consejo importante. Una empresa tiene éxito si te sabe rodear de personas inteligentes que te ayuden a ir de la mano a cumplir las mismas necesidades que hacen falta y cumplir las necesidades de los otros. Rodéense de personas inteligentes que les ayuden, no para que te desgaste tú, sino que te ayuden. Y así puedan avanzar. Ese es mi punto de vista. Padrísimo, Harry. Qué increíble. Muy bien. Pues ahora voy yo. Gracias. Ya te escuché mucho. Gracias. 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 De todo lo que tenías que decir, pues mucho va de la mano. Y obviamente encontrar tus talentos, tus fortalezas. Y de ahí irte de la mano y encontrar el caminito ese para ver qué es lo que voy a hacer. Igual, nuestro gremio un poquito golpeado también. Sin embargo, les voy a decir algo. En esto de hacer grabaciones, yo soy locutora comercial desde hace muchos años. Hay que identificar mucho las oportunidades que tienes. Esto es bien importante, ¿no? Emprender nuevos retos en el sentido de que, a ver, soy locutora comercial, pero también de repente empecé a aprender a hacer doblaje. Para esto tienes que ser actriz. Me preparé y todo y, bueno, ya también llevo muchos años haciendo esto. ¿Y qué pasó con nosotros los que estamos, por ejemplo, en radio? Yo estoy en radio en Joya 93.7, ahí con Mariano Osorio. Y tuvimos la oportunidad de, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para no contagiarnos? Para no hacer, pues vamos a cada quien que tenga equipo en su casa y vamos a transmitir desde casa y vamos a hacer lo que se pueda. Lo que dice Harry tiene mucha razón. Encontrar también, perdón, de encontrar también estas oportunidades de yo sé hacer algún tipo de cosas. ¿Por qué no ayudar a los chicos que quieren aprender a hacer doblaje? Muchos de mis compañeros, por ejemplo, hicieron este tipo de escuelas por internet. Están enseñando locución comercial, están enseñando doblaje, actuación, muchas cosas. Y abrir un tipo de empresa, cada quien, con lo que sabe hacer, con lo que ha aprendido en toda esta vida y que ya llevan un camino recorrido, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues sí, ¿qué tienes que hacer? Pues tener los aparatos y comprar tus aparatos para tener y poder transmitir. Ahora ya, gracias a Dios, no lo podíamos hacer. Y ahora podemos hacer hasta el doblaje desde casa. Este tipo de trabajo sí tiene un poquito de más oportunidad en el sentido que gracias a la tecnología nos podemos mover, nos podemos hacer y podemos seguir trabajando. Pero mucha gente que no lo puede hacer, pues se ha reinventado. Y si sabes hacer papitas, las más deliciosas del mundo, y si sabes hacer pasteles, eso es emplearte, ¿no? Ser tú, tu propio jefe, tú. Yo he visto, por ejemplo, en muchas colonias que se agrupan y entonces, bueno, vamos a vender entre nuestra gente. Pues sí, yo sé hacer pasteles, sí yo sé hacer comidas, sí yo sé hacer paellas. Y entonces los que empiezan a vender también, a muchos se les ocurrió, pues, ¿qué se está usando ahorita? Pues las mascarillas, pues vamos a ver a quién encontramos para yo surtirlas, para yo venderlas. Sí me entiendes, hacer todo en equipo. Y sí, sí, rodearte de gente inteligente, de gente que te provea de cosas importantes. Y, por ejemplo, hay muchas empresas, los restauranteros, ¿qué tienen que hacer? Pues reinventarse y entonces hacerlo a domicilio. Y si te tienes que salir a las calles, pues también, porque hay que trabajar, ¿no? Y ves a toda la gente poniendo todo de su parte. Sí ha sido un golpe muy fuerte para todos esta pandemia, pero sí creo que si identificas tus oportunidades, estás del otro lado. La gente que trabaja, como dicen, Dios te ayuda, ayuda más a los que se levantan, al que se levanta a las 6 de la mañana, te juro que se lo va a ayudar todo el día, ¿no? Entonces, yo siento que en este caso, pues hay que reinventarnos, hay que buscar nuestros talentos, qué sabemos hacer, identificarlos sobre todo y adelante. Y sí, aquí en este caso, en el de Harry, en el mío, sí somos nuestros propios jefes y también tratar de acomodar. Eso está increíble de poder acomodar un poquito tu día y todo. No en mi caso, en el caso de la locución ya en la noche, pues bueno, tengo que estar todos los días en un lugar. Pero todo lo demás que hago, pues lo hago en casa, aquí y eres ama de casa. Y en mi caso, que soy mujer, que soy madre de familia, que tengo un esposo, que pues hay que atender todo y hay que partirse en 50, pero se logra y se logra bien. Correcto. Correcto. Ambos acaban precisamente de compartir dos cuestiones muy valiosas. Tanto por una parte, Sonia, nos hablas acerca de hay que reinventarnos, hay que empezar a conjugar la vida de madre, de esposa, de empresaria, de locutora, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Harry nos habla de ser muy observadores, rodearte de gente estratégica que te pueda apoyar para poder precisamente lograr el éxito y seguir trabajando. Ahora, en el caso de los dos que son estrellas, que son muy trabajadores, que producen con su talento, ¿cómo es la dinámica de generar precisamente este flujo, ya sea de branding, de vistas, de ingresos? ¿O de monetización? ¿Cómo hacen esta dinámica a través de su talento? Es decir, ¿cuáles son los proyectos actuales que ustedes tienen y cómo es que les están generando un beneficio? Bueno, si me permite, Sonia, ¿o quieres empezar? No, adelante, adelante, adelante. No, Sonia, si tú tienes... No, no, digo, no pasa nada. Pues mira, ¿cómo lo vas haciendo? Bueno, obviamente, conforme vas trabajando. Aquí hay que trabajar, trabajar, trabajar. En algunas cosas no tienes ciertos ingresos. Ahora también hay otra parte, que en mi caso es, por ejemplo, trabajas mucho con agencias de publicidad, con empresas que sí te van deteniendo un poquito estos pagos. Entonces, el trabajo de nosotros es trabajar, trabajar, trabajar y vas como que monetizando adelante. O sea, tienes que ir trabajando y te van pagando un poquito después, después, después. Trabajar, querido, hacerlo todo lo posible. Yo hago, por ejemplo, locución comercial, hago doblaje, hago conducción. En este caso, ahora sí que todo lo que se está dejando, hago muchas cosas. Dentro de la locución comercial no es nada más hacer comerciales, es hacer contestadoras telefónicas, es hacer... Ahora, gracias a Dios, todo esto de las redes de web, las redes sociales, todo, pues te llaman para hacer muchos contenidos, muchas cosas. Y entonces, la verdad es que se diversifica muchísimo y sí, por todos lados. También muy importante es, por ejemplo, esto de las redes sociales, ¿no? Gracias a Dios tenemos un... con esto del doblaje y todo, pues llegamos a toda América Latina. Con la locución comercial, llegamos a Estados Unidos, también a toda América Latina. Y con el internet, pues obviamente te vas conectando a todos lados. Tenemos asociaciones en las que estamos, en las que estamos conectados también con España, con Inglaterra. Hacemos contenidos para, pues, para todos lados del mundo y para todo el mundo trabaja. Y hay que ver también las entradas y por dónde puedes ir cobrando, que sea lo mejor para ti, que obviamente vas pagando impuestos por todos lados, pero sí te diversificas y te abres al mundo. Gracias a la tecnología y, bueno, es así como vamos manejando todo poquito a poquito. Pero sí hay... sí te tienes que mover, ¿eh? Tienes que trabajar. Y el resumen es trabajar, trabajar, trabajar. Gracias, Sonia. Bueno, yo siendo un poco más específico, vi una necesidad grande aquí en Nueva York. Una necesidad en donde yo como actor, dentro de mi carrera artística, bueno, ya quería lanzarme a ser director, productor, crear mis propios contenidos y crear mis propias fuentes. Entonces, en este caso, lo extraordinario de que estoy próximo a lanzar dos películas, necesitaba talento. Y al necesitar talento, una de las claves más importantes que necesitan actualmente las personas es la capacitación. En Nueva York, en la comunidad hispana, definitivamente el nivel para poder competir a nivel internacional es muy pobre. Entonces, tuve que recurrir a enseñarles, a rodearme de un sinnúmero de maestros y de profesores para que le enseñaran a mis talentos a que se capaciten. Por eso creé imagen de artista, para que puedan trabajar con mi propia empresa. Entonces, ¿qué pasa? Genero por un lado trabajo por un aspecto de ilusión, de expectativas de los talentos internacionales que viven en Nueva York. Tengo alumnos de México, de Colombia, de Argentina, porque se ha corrido mucho la voz, porque están interesados en participar en mis producciones que estoy haciendo como director y productor. Eso me genera también, ¿qué? Credibilidad para empezar a crear mis propios contenidos para diferentes plataformas que estoy ofreciendo, abierto, como dice Sonia, a la tecnología. Eso me genera también la oportunidad que me permite manejar un canal de televisión que está en cero, creándole desde su imagen digital desde cero, en donde utilizo el mismo talento local que yo mismo capacito, que yo mismo les enseño para generar contenido y a su vez ofrecerlo. Entonces, se va formando una cadena, una cadena de trabajo donde ofrecemos a mucha gente para un beneficio para ellos y un beneficio hacia mi persona en mi carrera como profesional, como actor, como director y productor. También un crecimiento en mi empresa como Gainerland Production, que estamos abiertos al mundo en este caso, generando contenido, utilizando a nivel local necesidades de aprendizaje para poder competir con otras plataformas. Y eso a su vez genera esto. ¿Qué significa para cerrar esto? Algo muy sencillo. Viendo esa necesidad y después de haberme quitado el miedo, porque esa es una de las partes más importantes que la mayoría de la gente tiene antes de incursionar. Tiene miedo. No importa la idea estúpida que puedan tener sobre generar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Se puede. Solo hay que dar el primer paso e intentarlo. Si lo logras hacer, sucede esa magia. Y esa magia significa, lo pongo como ejemplo, que actualmente tengo tres producciones, tres películas, que van a salir próximamente, Focorrojos, para ayer es tarde. Tengo un centro de capacitación de más de 200 alumnos. Tengo un canal de televisión que manejo y todavía trabajo como actor. La magia ocurre. ¿Por qué? Porque creé una necesidad que el mercado quiere y que yo puedo utilizar. Y en este caso estoy muy agradecido con todo mi equipo. Y como siempre lo he dicho, tengo una directora general de todas estas empresas, que es mi esposa, Alejandra Silva. ¡Ese es un cerebro! ¡Ese es un cerebro! Porque el talento artístico lo tengo yo, pero necesitamos un cerebro a nivel administrativo, organizacional, en fin. Por eso siempre digo, rodéate de buenas personas. Y eso es lo que sucede. Sucede la magia. Y en este caso estoy tranquilo que me permite trabajar como actor tranquilamente. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sin duda. Te voy a corregir eso, mentira. Te voy a corregir eso, Sonia. Lo que dije hasta la vez. Cuéntame. Me dice, no es detrás de cada hombre. Al lado de cada hombre, al lado hay una gran mujer. Nunca detrás. Recuerda, mujeres empoderadas. Sí, siempre tienes toda la razón. Pero sí, igual y al revés, ¿eh? Sucede al revés también. Claro. Oye, perdóname. De un lado y del otro. Yo, gracias a la visión que tiene Alejandra, yo he crecido en otros aspectos. Y ella igual. Sin duda. A la vez. Entonces tenemos una buena mancuerna, más un equipo de 30 personas que está detrás de nosotros, obviamente. Por eso es la madre que ocurre. Claro, está increíble. Nosotros también un poquito hablando de lo que dices tú de darle empleo y todo, se hizo un congreso de la voz que estuvo increíble. Entonces hicieron unos workshops y se hicieron muchísimas cosas para muchas de las personas que están en América Latina que no han podido tener la oportunidad tanto de estar dentro de este mundo. Y entonces enseñándolos a hacer doblaje, qué pasa con las contestadoras, qué pasa para poderles dar trabajo en sus países. Y eso también está increíble. Qué padre. Te felicito, Jari. Está increíble. Te felicito a ti, Sonia. Después tú y yo tenemos que hablar. Ya se armó la colaboración. Tenemos que hablar. Encantada. Encantada. Yo ya te veo a ti como negocio. Yo ya sé qué voy a hacer contigo. Bueno, me encanta. Yo vaya, sabes, todo feliz. Yo feliz. Oigan, bueno, esta información es sumamente valiosa e importante para toda la gente que va a ver esto. Precisamente como la parte que dice Jari, la parte que dices tú, Sonia, el trabajar, trabajar, trabajar. Pero también ser muy enfocado, tener un equipo estratégico y las cosas van a suceder porque es el resultado de este trabajar, trabajar, trabajar. Yo quisiera ya por último, nos quedan unos segundos, que nos digan a toda la gente que está viendo esto, dónde nos podemos encontrar. Yo sé que los podemos googlear, pero si queremos interactuar de manera más cercana, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo solo por último. Sencillo, Sonia. Espérame, antes de que me roben los 10 segundos. Es muy sencillo. Si quieren interactuar conmigo, tan sencillo. Solo métanse a buscarme en mis redes sociales. ¿Y cómo es? Por Harry Gaynor o por Gaynorland o por imagen de artista. Ustedes decidan. Las redes sociales, como dijo Sonia, son mágicas. Son mágicas, de verdad. De ahí suceden cosas impresionantes. Bueno, pues yo estoy en Sonia Casillas, que es este, igual mis redes todas son Sonia Casillas. En Instagram, Sonia Casillas P. En Twitter, Sonia Casillas. Ese, ese alta, ese alta. ¿Y qué más falta? Pues Sonia Casillas y me encuentran en todas las redes. Pero tienes que contestar, Sonia. Claro que contesto. Bueno, de repente es una locura, ¿eh? Porque ya hay tanta red que te vuelves loco y dices, no, no, bueno, qué cosa. Y entre el radio y esto, sí. Claro. Sonia, yo quisiera, bueno, quiero invitar a toda la gente que siga viendo los contenidos de Talent Jobs, que sigan en las transmisiones. Y ya para despedirnos, mi estimado Harry, mi estimada Sonia, yo les agradezco el tiempo. De verdad lo aprecio mucho, porque esto precisamente es para compartir y seguir empoderando, tal vez inspirando a otras personas. Y Sonia, yo quisiera, Sonia, te conocemos por toda la trayectoria, pero que te puedas despedir con la voz del CEL. Estimados usuarios, gracias por contactarme. Hasta luego. Mensaje enviado. Y bueno, también, Sonia, bueno, será transferida al buzón. Esa es la que, oye, si me quieren encontrar en las redes, ponen la voz más odiada de México. Y listo. Súper, Sonia, un gusto tenerte aquí también, Harry, por la oportunidad de compartir. Y bueno, esto, sigan sintonizándonos a todos los talentos. Esto es Talent Jobs. Y muchísimas gracias nuevamente. Un placer y un gusto. Gracias. Gracias.